como sería una mesa en la casa así no tiene que ser tan ancha verdad podría ser de aquí como y como un carlos hizo afuera de la casita del árbol la mesita pero de granito en alguno de los paredes adentro no sé si si sale así con la silla por abajo así porque no toma mucho espacio va si está metido en él en la pared como así qué te parece